Iván Hensauplat nunca pensó que uno de los desarrollos de los que él formaba parte se acabaría convirtiendo en el gigante Twitter. Por eso, tras dos años, vendió sus acciones de la red social para comprarse un viejo coche con el que recorrer Estados Unidos. Hacker declarado y activista convencido, hoy sigue trabajando en el desarrollo de nuevos proyectos tecnológicos. Sink habló con él en Emtek, la conferencia de tecnologías emergentes del MIT celebrada en Málaga la semana pasada. Mi rol fue el primer empleado, el director de tecnología, por los primeros dos años, de una empresa que se llama Odeo. Odeo era una empresa de radio por internet. Pedimos la pelea contra Apple para dominar el podcasting, entonces entramos en un campo de desarrollar otras cosas. Desarrollamos 20, 50 diferentes productos. De uno de estos, salió Twitter. Twitter fue un proyecto, un prototipo, un juego interesante, un juguete que podemos experimentar con la comunicación. Y yo nunca pienso que Twitter puede salir algo más grande de un juguete geek. Yo he estado trabajando por dos años en la empresa y llegué un momento que pienso que Twitter es súper interesante, pero como muchos proyectos interesantes, que nunca va a hacer. Yo no pienso posible salir del mundo Silicon Valley, el mundo geek y personas normales nunca va a usar Twitter. Y por el primer dos años, los normales personas en el medio que no son de tecnología no usaba Twitter. Tenía la ofrenda de vender porque ahora es poco plata y yo vendí mis acciones. Comprar un auto y viajar por Estados Unidos, estaba lindo. Tengo un amigo que casi compró Facebook por millones de dólares. Los fondadores de Google, del Apple, del Yahoo, todos intenté vender todas sus acciones y empresas de hoy día por poco plata. Entonces, ellos tuvieron la suerte de no tener a alguien que quiera comprar. Yo tuve la mala suerte. El prototipo de Twitter que yo hice como adentro de la empresa era una aplicación que se llama TextMob, TextMob. Era una plataforma para la coordinación de manifestaciones. Entonces, Twitter no viene de la idea de vamos a hacer algo apolítico que no tiene significado política y vamos a usar en el ámbito de manifestación política. Estuvimos haciendo redes sociales para manifestaciones y después aplicando al resto del mundo. Cuando vos tienes una idea de una empresa, una idea de un producto, no es, la idea no vale nada. Pero nosotros trabajamos con gente para verificar su hipótesis, su idea es cómo funciona el mercado, qué necesidades, qué problema tiene. Juntamos, investigamos el mercado, ayuda a ellos de verificar que es un problema verdad y después trabajamos con emprendedores para desarrollar los productos y lanzar en diferentes mercados. Todas las guerras sobre el copyright son súper tristes porque estás mirando a diferentes grupos como Hollywood y productor de música y esto, que ellos tienen miedo de adaptarse al nuevo mundo, a nueva tecnología. Yo y muchas otras personas tenemos miedo de que ellos van a destruir el valor y la creatividad y la habilidad de crear nuevas empresas y comunicarse en el internet para proteger su vieja industria, la habilidad de vender películas y música y libros en la forma vieja. Yo creo que el resultado final es que, eventualmente, algunos emprendedores van a salir de Hollywood y del editorial y de WebShork y van a reinventar su propia industria. Hollywood usa toda la fuerza de FBI para cerrar el sitio, cerrar una empresa que estaba 100% legítima y un montón de personas perdió sus archivos y otras cosas. Si Megablo no gana su caso de esto, vamos a ver muchas otras empresas, desde Google a Dropbox y todo el resto, que tampoco puede ayudarte a intercambiar archivos. Hay patentes para cosas mecánicas o químicas que tienen sentido, pero hay patentes por el proceso, patentes para el diseño, patentes por el software que no tienen ningún sentido. El sistema de patentes existe para ayudar a la innovación y ahora tenemos un sistema de patentes contra la innovación. ¡Gracias!